Me invitaron a esta fiesta Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca ¡Azúcar de grasa! ¡Azúcar de grasa! Hasta que amanezca Ya va a amanecer ¡Qué me importa! Yo me quiero vivir ¿Qué me importa? Porque estoy cansado ¿Qué me importa? Hay que trabajar ¿Qué me importa? Mi mujer se va ¿Qué me importa? Ya se acabó el ron ¿Cómo que se acabó el ron? Sí, ya se acabó Vamos a comprar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta, que entresa, que amanezca Con saborcito a fiesta Dale duro a la tambora hermano Que la fiesta va a empezar Ya mandaron a buscar el ron Y la gente va a gozar Dale duro a la tambora hermano Que la fiesta va a empezar Ya mandaron a buscar el ron Y la gente va a gozar Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Vamos a darle fiesta a esta gente hasta que amanezca Fiesta y fiesta, que siga la fiesta Fiesta y fiesta Gracias.